Querido papá También te diré que al desayunar Las risas de antes no se escuchan más Ahora te veo tan solo en domingo Para ir a pasear La casa está triste sin ti Todo lo veo más gris Papá Domingo No entiendo esta separación Donde se ha ido el amor Papá Domingo Seis días hay que esperar Para volverte a abrazar Y rescatar tu cariño La casa está triste sin ti Si puedes regresa a mí Y para final Te quiero pedir El sueño que espero Me puedas cumplir Mamá a nuestro lado Los tres de la mano Y yo muy feliz La casa está triste sin ti Todo lo veo más gris Papá Domingo Por eso en mi cuarto Por eso en mi cuarto colgué Tus fotos que yo guardé Papá Domingo Nunca podré comprender Como es que no pueden ver Todo lo que hemos perdido La casa está triste sin ti Si puedes regresa a mí Papá Domingo Te quiero papá No